Bueno, pues hacemos esta mañana el acto de entrega de los cronos con las tres partes protagonistas. Por un lado, el autor, Pedro Caparrós, que es quien durante 24 ediciones analiza todos los calentarios de los equipos de las máximas categorías en las diferentes disciplinas deportivas. La otra parte importantísima son los equipos deportivos que están en esas categorías deportivas. Si ellos no estuvieran, pues no habría material para hacer el crono. Y la tercera pata fundamental de la mesa son los patrocinadores que hacen posible que se puedan imprimir 6.000. Creo que son ejemplares de este mítico calendario deportivo cartagenero que se resiste, nos resistimos, ¿verdad, Pedro?, a dejar el papel y pasar a los medios digitales. Intentaremos aguantar todo lo que podamos porque, además, ya, como hemos visto anteriormente, con las 24 portadas del crono es un artículo de coleccionista. Bueno, pues vamos a hacer la entrega, que esto es la primera vez que, bueno, vamos a hacer la entrega de los calendarios. Es la primera vez que se hace porque habitualmente se hace conjuntamente la presentación del calendario en el ayuntamiento. Ya se hizo la presentación, pero en este caso, por el COVID, pues hemos tenido que tomar una serie de medidas. Y, bueno, pues yo creo que mejor escenario que el Palacio de los Deportes para hacerle entrega de los calendarios, de momento, los que necesiten. Al FC Cartagena, tanto en su versión de segunda división como tercera división, como el de división de honor de juveniles. Al FC Cartagena FC en su versión de tercera división y también el equipo de juveniles. La Deportiva Minera, el Algar, Minerva, el Juvenia, que son los equipos que militan en el fútbol. En cuanto al fútbol sala, el Jimbi, que es nuestro máximo exponente. Al CAP, al Club Amigo del Balonmano de Cartagena, con la sigla del FC Cartagena. Al CB Cartagena. Y, aunque no lo he mencionado, no aparece el calendario. Está también el tenis de mesa con los rivales que va a tener. No existe calendario porque ahí no se ha hecho calendario este año. Va en función de jugar por sedes y entonces tiene sus rivales. O sea, el tenis de mesa también está representado, que es un deporte que ahora mismo está en la cabecera a nivel nacional. El equipo masculino está en segunda división y el equipo femenino es el mejor que hay en España en cuanto al palmarés. El equipo masculino está en la cabecera a nivel nacional. El equipo masculino está en la cabecera a nivel nacional. Gracias por ver el video